Bioluz La vida y la luz del sol, el amor y el cuidado a la tierra, se expande en su esplendor al olivar de Esperanza Marín, en terrones de la ciudad cordobesa de Lucena. Desde 2007, esta mujer pionera y valiente viene trabajando la tierra con el mimo que se merece, revolviéndose así contra una situación de impotencia de ver el maltrato a la naturaleza que por norma se había establecido en el cultivo del olivar. Socia fundadora de Subbética Ecológica, en estos años de aprendizaje y duro trabajo, ha logrado obtener un gran aceite y ha sabido diversificar su oferta con la venta de conservas de aceitunas y paté de aceitunas que hace las maravillas a propios y extraños. Mujer luchadora, intuitiva, que sabe aprovechar la sabiduría que le ofrece la tierra y no dejar de valorar ni un momento la herencia de vida que le dejaron sus padres. Toda esa fuerza se transmite, indudablemente, también a su olivar. Subbética Ecológica, alimentos por el bien común. Subbética Ecológica, alimentos por el bien común.